Muchachos, el día de hoy nos encontramos gracias a nuestros amigos de EA en Disneylandia. Vamos a visitar el parque temático de Star Wars y a ver qué más nos encontramos. Inmediatamente al ingresar al parque, no perdimos el tiempo y nos dirigimos hacia la zona de Star Wars, conocida como Galaxy's Edge, que se encuentra en la parte superior izquierda de Disneylandia. Una vez llegando, empiezas a notar todo el detalle de las estructuras típicas del universo de Star Wars, sintiéndote realmente en otra galaxia. Y es que todo está tematizado, hasta el más último detalle. Incluso pudiéndote encontrar con personajes icónicos de la saga y muchas aeronaves que todos los fanáticos conocemos. Mira nada más lo que tenemos aquí atrás, el halcón milenario. Vamos a ver todas las atracciones de este parque, que de verdad es la primera vez que vengo muchachones. Vamos a entrar en este momento a esta atracción Star Wars Rise of the Resistance, algo así como Star Wars. El alzamiento de la resistencia. Así que vamos a ver qué tal está. Es una especie de show en donde nos van llevando en un carrito. Vamos a ello. Esta es la mejor atracción a mi gusto de Galaxy's Edge. Primero entras en una habitación en donde BB-8 te recibe y nos recluta la mismísima Jedi Rey, uniéndonos a una misión ultra secreta en contra de la primera orden. El holograma que aparece se ve espectacular y es interpretado por Daisy Riley, la misma actriz de las películas. También podemos ver caras familiares como la de Pau Dameron. De aquí nos dirigimos hacia una nave de transporte de la resistencia, la cual va desde Batuu hasta el espacio exterior, siendo atacada mientras estás dentro, con leves movimientos que simulan la travesía. Muy pronto la nave es interceptada por la primera orden y somos capturados llevándonos hacia un Star Destroyer. Aborda a una militar de la primera orden y nos dice que ahora somos sus prisioneros. Nos ordena salir de la nave inmediatamente. Aquí nos deslumbran con un imponente e impresionante escenario con alrededor de 50 Stormtroopers y un TIE Fighter de tamaño real. Si en video esto se ve espectacular, en persona es una experiencia de otro nivel. De verdad te atrapa y notas la emoción en todos los que estamos presentes viviendo esta experiencia. Llegas a sentir que de verdad estás a bordo de una nave de la primera orden. De aquí nos mandan hacia las celdas de detención, dándote órdenes en todo momento y entrando en una habitación muy oscura en donde Kylo Ren hace su aparición. Interactuando con nosotros y diciendo que sabemos la ubicación exacta de la base secreta de la Resistencia y que de una u otra forma la obtendrá de nosotros. Acto seguido somos rescatados por la Resistencia y debemos escapar a bordo de un vehículo de transporte con un roide R5. Aquí es en donde empieza la verdadera acción, así que les dejo la atracción completa que de verdad está impresionante. Take this corridor to the tribalists, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batuu. Hurry and don't get calm. Lieutenant Abed will guide you. Recruits, for your safety stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good, now get a move on. There's a clear path to the turbolifts at the end of the hallway. Turn right. Probe droid. You're lucky it didn't spawn you. Take those turbolifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, it goes to the present. We are free to the section log 3. Over the cell Calledberry and part of the lounge. Over the route. Couldn't make these two turboards anyway. Position all reached. Prozones are sealed immediately. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!